Regreso el sentimiento único de Andrés Garisbaldiz Esta vez con mucho sentimiento Ya no puedo darte más de lo que ya te he dado Ya de tantas peleas estoy cansado Yo te lo he dado todo y tú que me has dado Estoy harto de siempre ser yo el sacrificado No puedo seguir así hasta aquí hemos llegado Sé que será muy fuerte el dolor pero a ver cómo le hago Quizás a ti ya no te importe que hayamos terminado Pero a mí ya todo me da igual estoy decepcionado Al diablo contigo y todo lo que por ti siento Al diablo contigo si es por mí te puedes ir bien lejos Al diablo contigo no te necesito que te vaya bien que te vaya bonito Sentimiento de Andrés Garisbaldiz Gabriel si te quiere pon esta también porque vengo con muchos sentimientos Sentimiento de Andrés Garisbaldiz Suena la guitarra Solo me arrepiento de no haberlo hecho a tiempo Que más allá lo hecho está hecho ahora es mi momento Sé que será muy difícil y me doleré en el alma Pero sé que después de la tormenta regresará la calma El diablo contigo y todo lo que por ti siento Al diablo contigo si es por mí te puedes ir bien lejos Al diablo contigo no te necesito que te vaya bien que te vaya bonito El diablo contigo y todo lo que por ti siento Al diablo contigo no te necesito que te vaya bien que te vaya bonito Deseo de corazón que la vida te vaya bien Al diablo contigo no te needs